Atención productores cafeteros de todo el país, a sanción presidencial pasó el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esta iniciativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, le brindará beneficios a 560 mil familias productoras que frecuentemente tienen problemas económicos por la inestabilidad de los precios del grano en el mercado internacional. El café es el primer producto agrícola de Colombia y con la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, asegura el autor de la ley, senador Ernesto Macías Tobar, se garantizará que los caficultores no vendan sus cosechas por debajo de los costos de producción y tengan pérdidas. Es un fondo exclusivamente para el tema precios, cuando opera el fondo, cuando el precio de la carga de café esté por debajo de los costos de producción, certificados por la Federación de Cafeteros. Yo le he llamado un seguro de cosecha porque el precio de la carga no volverá a estar por debajo de los costos de producción. En Colombia, 560 mil familias viven del cultivo del café. Esto significa que más de 2 millones 700 mil personas dependen del grano. Además, este sector genera cerca de 1 millón 500 mil empleos indirectos. Según los senadores que apoyaron la iniciativa, este fondo garantizará la estabilidad social y económica de los campesinos que cultivan en 878 mil hectáreas en 22 departamentos. Los caficultores de este país van a tener la certidumbre de que no van a cosechar a pérdida. Este fondo de estabilización de precios funcionará cuando los precios estén por debajo del punto de equilibrio y funcionará automáticamente para compensar ese menor valor. Bueno, esto es histórico. Crear un fondo de estabilización de precios del café hace que el gremio sepa que el Congreso está pensando en ellos y representa sus intereses. El fondo para la estabilización de precios del café será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. Los recursos tendrán de la Nación, regalías, donaciones, apoyo internacional y del Fondo Nacional del Café.